Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos acá a su espacio Economía en el Hogar. Un espacio realizado para todos ustedes, para que en casa puedan desarrollar miles y miles de proyectos con qué? Con productos desechables o por qué no, con cosas que nosotros queremos reutilizar y formar en algo diferente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a irnos a la lista de materiales. Bueno, vamos a utilizar, no sé, un cuadro, un corcho, un pedacito de cartón o algo que nosotros tengamos así, sin uso y vamos a empezarlo a trabajar de una manera práctica, sencilla y vamos a utilizar aquellas cositas que en casa tenemos olvidadas. Vamos a utilizar, en este caso voy a trabajar un esténcil de arabescos, el cual voy a trabajar con un pincel chino, grueso, y va hoy a empezar a aplicar en toda la superficie. Y vamos haciendo, como barriendo, buscando que nos quede en toda... Teniendo en cuenta que vamos a utilizar suficiente carga, vamos a trabajar cargas abundantes. Muchas gracias. Cuando ya lo tengo en esta forma, retiramos el exceso y con mucho cuidado, voy a tomar mi stencil y lo vamos a retirar, dejando secar el arabesco que nosotros tenemos. Esto nos va a dar a nosotros un relieve. ¿Con qué lo estamos trabajando? Estamos trabajando con un poquito de pasta relieve o podemos también trabajar estuco plástico. Cuando nosotros ya lo dejamos secar, vamos a poderlo trabajar. El secado debe ser mínimo 24 horas. La idea es que ustedes no aceleren el secado, sino lo vamos a dejar secar naturalmente. Cuando ya lo tenemos así seco, vamos a aplicar una base de pintura. En este caso, aplicamos una base blanca y en esta parte tengo una base color hueso que ya hemos dejado secar. Voy a trabajar acrílico, voy a trabajar un poquito de acrílico color lila, el cual voy a tomar con un pincel de brocha seca. Quitamos el exceso y vamos a empezar a hacer una pequeña brocha seca sobre la parte que nosotros ya tenemos texturizada. Aplico, quito exceso y vamos a aplicar en forma circular para que nos quede un buen tono. Cuando ya tengo el color listo, voy a trabajar en este caso un poquito de fluorescente naranja. Retiramos el exceso con el mismo pincel y este lo voy a llevar a los bordes. Inclusive al borde de abajo. Con un color blanco hueso, retiro un poquito el tono y vamos a empezar a hacer desgaste en la pintura. Esto para trabajar un tipo vintage y voy a trabajar un poquito de color zanahoria, haciendo lo mismo, suave, haciendo un desgaste. Vamos a darle un poquito más de color a la parte del arabesco, a los bordes y hacemos la misma forma de desgaste en la parte de nuestro arabesco. Cuando hayamos aplicado toda la base a nuestra base que vamos a utilizar, que es aconsejable que ustedes tengan un pedacito de corcho o preferiblemente que esto sea del cartón reciclado, de aquellas cajas de pronto que nos ha llegado, que tenemos algo guardado y esas cajas que a veces terminan siendo estorbo en nuestra casa, las podemos utilizar para trabajarlas de esta forma. Cuando yo ya lo tengo listo, podemos trabajar ganchitos de ropa, podemos trabajar clips, podemos trabajar chinches, podemos trabajar diferente opción para poder nosotros poner acá nuestras notas y poder tener nosotros un cuadrito totalmente diferente para poner y recordar las notas que nosotros a veces olvidamos en casa. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden, mi nombre es Rosita García, se pueden comunicar conmigo celular y WhatsApp 310-814-8585. También los invito a que ingresen a mi página Arte y Diseño FOMI. Bueno, y acá en su espacio, recuerden, siempre manito arriba, compartir, es muy importante para nosotros y siempre apoyemos el talento hecho a mano. Así que para todos ustedes, ánimo para que ustedes puedan hacer este y mucho más proyectos. Los veo aquí en este mismo espacio en otra próxima oportunidad. Chao, chao. Chau.